Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Es importante que después de haber realizado tus taxes, si por algún motivo tienes que mudarte o cambiar de dirección, tengas conciencia de reportar tu nuevo domicilio con el correo postal, ya que es la única forma que tiene el IRS de enviarte tu reembolso o cualquier tipo de notificación. Si no sabes cómo hacerlo, acércate a nuestras oficinas, que nosotros podemos realizarte este cambio directamente con el IRS. En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Radio María, cuya personería jurídica fue cancelada por la dictadura el pasado lunes, reaccionó a través de su cuenta de X a esta acción que el tándem siniestro ordenó en contra de esta emisora, que era la única emisora de perfil católico que todavía estaba funcionando en el país, en medio de toda la incertidumbre, la zozobra y la dificultad, ¿no? Dice el comunicado o lo que escribieron en el Facebook de Radio María, y lo van a ver en pantalla ustedes, dice, cancelan estatus legal de Radio María, expulsan a periodistas que había trabajado previamente para el canal católico dirigido por Monseñor Álvarez 10 de julio del 2024. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua continúa su persecución contra la iglesia católica y contra la libertad de prensa. Se ha infligido un nuevo golpe a la libertad religiosa con la cancelación ayer del estatus legal de Radio María, locutora católica que opera en el país desde hace 40 años. Dice, continúa diciendo el comunicado, según la web independiente del 100% de noticias, la medida anunciada por el Ministerio del Interior se basa en presunta falta de respeto a las obligaciones, incluyendo la falta de presentación de los presupuestos y el plazo de junta directiva. Aquí es bien importante que ellos niegan, ¿verdad? O mejor dicho, han negado de una u otra forma que hubiesen faltado a la ley porque las veces que quisieron presentar sus estados de cuenta en el Ministerio del Interior no se los recibieron. Dice, continúa diciendo que el Ministerio del Interior ha cancelado el estatus legal de Radio María junto a otras 12 organizaciones no gubernamentales. El movimiento sigue a las informaciones, el movimiento sigue informaciones de interrupción de la programación de la emisora debido a discursos diarios de Rosario Murillo al mediodía. El régimen ayer mismo arrestó inmediatamente a la periodista Noelia González, quien estaba a cargo de la información en la prensa y luego se fue a trabajar al Canal Católico de Nicaragua, que fue dirigido por el obispo Rolando Álvarez, quien tras estar preso y luego deportado de Nicaragua hoy vive en el Vaticano. Es lo que escribieron en la cuenta de X de la cuenta de Facebook de Radio María. Se ha también visto en las redes sociales este este video de un colaborador de la radio en el que se escucha verdad los últimos segundos de la emisora al aire con una canción y luego se ve como una mano llega hasta el transmisor y lo apaga. Escuchemos y veamos este momento que lógicamente duele mucho. Y ahí se apagó. ¿Cómo es verdad? Estamos hablando de una trayectoria, 40 años se apagaron ahí, 40 años apagados en un solo clip y estaba leyendo testimonios de gente que escuchaba la radio. Esta radio no era comercial, la radio era, o sea, meramente de mensajes relacionados con la Biblia, con el testimonio de Dios en la vida de la gente. No tenía ni siquiera publicidad porque vivía de donaciones de los que le escuchaban y entonces cuando uno lee los testimonios de la gente que escuchaba, esta es la capilla de la radio dentro, allá en Bolonia, cuando escuchaba la gente que escuchaba, cuando escuchaba los testimonios de la gente que a diario se levantaba, entonces te dice bueno, pues yo me levantaba escuchando esa emisora porque me traía paz. Esa emisora que me traía un mensaje que me daba tranquilidad en medio de mi vida difícil y vivía, como les digo, esta es una colecta, vivía de la colecta de la calle, de los aportes de la gente. Los colaboradores dicen que encontraban en la radio, allá en el interno, un remanso de paz también para ellos mismos porque los hacía sentirse muy cerca de Dios lo que hacían, transmitir mensajes positivos, mensajes de sanación, mensajes de esperanza y que poco a poco decían al leer la prensa, que le dieron una entrevista a varios de ellos, que cuando se dio la crisis en el 2018 ellos trataron de mantenerse al margen porque era el perfil de la radio y que trataban en la medida de lo posible de que ese perfil no fuese alterado en lo más mínimo. Una señora incluso dijo que siente como que se le ha muerto alguien porque, porque, dice, yo soy una persona sola, soy una persona adulta, mayor, no vivo con nadie y yo me levantaba, dice, en la mañana y yo sentía que la radio me hacía compañía, me daban el buenos días, incluso como estoy medio medio mal de los ojos y un poco perdida también ya en mi edad, yo escuchaba la radio para darme cuenta, el día en el que estaba, la fecha que era, la hora que estaba pasando durante el día, gracias a esa emisora. O sea, es una emisora o era una emisora que su perfil era absolutamente distinto a cualquier radio, pero a la dictadura le estorbaba, a la dictadura le estorbaba. Es más, los directivos trataron de, los directivos de la radio trataron de no desagradarle al régimen y decidieron que un mensaje que emitía Monseñor Silvio José Valle, que ustedes lo ven en la fotografía, en la radio, ese mensaje para como Monseñor Valle se convirtió en un enemigo para la dictadura. Entonces los directivos dijeron que era mejor evitar, poner el mensaje de Monseñor Valle para no desagradar a la dictadura. Después, eso lo fueron sacando poco a poco. Cuando secuestraron a Monseñor Álvarez, ese fue un machetazo completo porque Monseñor Álvarez también transmitía en su programa y ese fue de una sola vez. Pero nada de esto tuvo como resultado que la dictadura reflexionara sobre si la radio debía seguir al aire o no. Es católica, representa para la dictadura un enemigo y por eso decidieron incluso en abril de este año ya afectar sus cuentas. Las cuentas en las cuales, o por medio de las cuales, lograban tener de alguna manera fondos, ¿verdad? Fue cerrada sin explicación alguna y por tanto, increíble como se impacta la vida de la gente, la vida del colaborador, la vida del oyente, gente que destinaba a doña jubilados, jubilados que destinaban parte de su presupuesto, de esa pensión pírrica que le dan para darle a la radio unos centavitos, ¿sí? Sí, la dictadura le da una pensión pírrica a un jubilado y ese jubilado dice, bueno, estos 20 Córdoba, estos 50 Córdoba, estos 10 Córdoba para la radio, porque esa radio me hace a mi compañía, esa radio me da esperanza, esa radio me hace sentir que las cosas pueden ir en positivo, en medio de todo lo mal que me está pasando. Eso se lo han quitado de un tajo a la gente y a los colaboradores que lógicamente se han quedado en el desempleo y la dictadura ha decidido que todo eso, todo eso lo tiene sin cuidado. Ay, qué romántico. Qué enternecedor se escucha Luis, pero es una realidad. Esa realidad se vive cuando vos tenés una relación, vos haces de tu vida, de tu hábito de la mañana, de tu hábito de la tarde, escuchar una emisora. Yo estoy haciendo en la mañana, estoy ando manejando, llevando gente de un lado para otro y ando con una emisora todos los días. Yo ando con esa emisora todos los días y cuando hay cambios, lógicamente, por ejemplo, acá en Miami hay una emisora que yo la escucho todos los días. Ha habido cambios y han salido personas y uno dice, wow, qué cambios, qué cambios se siente en la radio sin esa persona, sin una persona al frente de un programa. Imagínese ahora de repente que buscas en el dial y no está. No hay nada. cero. Entonces, de verdad que sí, duele y duele mucho este asunto de la Radio María. Bien, recuerde usted que Nakatamal Nica, Nakatamal Nica, es su opción para comer sabor, o para tener sabor 100% nicaragüense a su alcance. Acá en Estados Unidos, allá en Canadá, usted puede obtener servicios, productos muy, pero muy deliciosos. Miren ustedes qué rico esto. Es parte del menú, frijolitos cocidos. ¿Qué le parece esta cebollita encurtida? Y este chorizo criollo para hacerlo por la mañana con un huevito, delicioso. Miren esto, pastelitos de piña, pollo y queso. De muerte. ¿Qué sí yo? Con el, parte del menú que usted puede obtener. Marca más. Vau, ya está, por favor, paremos ahí. 7, 8, 6, 4, 88, 55, 53. Y eso que yo ya he comido acá, doña Dickel, también hemos comido nosotros de eso y cada vez que lo vemos, pues, entonces, hay que llamar al 7, 8, 6, 4, 88, 55, 53 de Nacatamal Nica, sabor 100% nicaragüense. En tres días hábiles se lo llevan hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o en Canadá. Dice, oña Dickel, por favor, que compartan el programa y que le den me gusta. ¿Cuántos me gusta lleva, oña Dickel? De entrada, para que la gente vaya viendo cómo vamos. 200, me gusta. Vamos arrancando y usted debe darle, meterle el acelerador. Deberíamos estar en 350, 400 ya a estas alturas porque vamos casi ya alcanzando la media hora y usted es parte de ese motor de los me gusta. Mientras ocurren las tropelías de la dictadura, por otro lado, nosotros, sin querer, porque no es ese el objetivo, seguimos sirviéndole de oxígeno financiero. Dice el Banco Central que le sirve a la dictadura que las remesas que enviamos los nicaragüenses a nuestro país en los primeros cinco meses del 2024 alcanzaron 2.052 millones de dólares en los primeros cinco meses, superando en 231 millones de dólares lo enviado en el mismo periodo en el año 2023. 231 millones más, doña Dicke. Ese porcentaje es de 12,7% de incremento en relación a la misma fecha del año pasado y es impulsado principalmente por envíos desde el imperio norteamericano, desde acá, de los Estados Unidos, porque significó la mayor cantidad de esos 2.052, 1.688 llegaron desde los Estados Unidos. Esto significa que de cada 100 dólares que llegan a Nicaragua, 82 son procedentes de los Estados Unidos. Solo en mayo de este año, solo en mayo de este año ingresaron 462 millones de dólares, un nivel histórico por mes, un nivel histórico por mes según datos oficiales. De hecho, los últimos dos meses han superado con facilidad los 400 millones de dólares cada uno, cada mes. En mayo, solamente los Estados Unidos fueron 385 millones de dólares, solo este país, una cifra récord también por mes y si lo comparamos con lo que se enviaba desde Estados Unidos en el 2017, escuchen bien este dato para que vean cómo han cambiado las cosas. Hoy, en un mes, 385 millones solo de los Estados Unidos. En el 2017, en un mes solo de los Estados Unidos, ¿sabe cuánto llegaron? 69 millones ahora son 385, es decir, casi 320 millones de dólares más entre el 2017 y mayo de este año en un mes. Es brutal realmente el incremento, es salvaje. Dígame, Doña Díquel. Bueno, eso, ese comentario lo voy a hacer porque usted lo dice pero yo no creo que sea así. Doña Díquel dice que entre más conciertos, entre más actividades de ocio y demás se hagan en Nicaragua pues más normal está el país. Pueden hacer los conciertos que quieran, pueden hacer las actividades de ocio que quieran, pueden inventarse chicheros, filarmónicos, montadas de toro, corridas de gas, todo lo que quieran hacer, eso no significa que el país está normal. Eso no significa que el país está normal porque hacer esa equivalencia es olvidarnos que el nicaragüense en sí y me lo han dicho la gente que ha ido a Nicaragua y que vuelve. Yo voy a un restaurante tranquilo, pero cuando yo quiero tocar el tema político todo el mundo que está alrededor me dice oye eso no hables eso es normal no es normal y los vecinos que están ahí oye hermano no digamos eso hombre y vos te vas a ir y vos quedo empalomado como dicen empalomado doña es malo a ustedes les parece que es malo yo no creo que sea malo pero bueno sigo con los datos no es normal de nuevo cuando vos mismo decidís callarte privarte de hablar de expresarte eso no es ni va a ser normal y eso no es un país libre por favor por otro lado ok entonces Estados Unidos 385 solamente este país en un mes hoy por hoy en 2017 eran 69 millones en un mes Costa Rica ha significado 156 6 millones de dólares frente a los 131 millones de dólares del periodo del 2023 es decir tenemos más o menos 25 millones de dólares más de Costa Rica un incremento del 18% más o menos en remesas en el caso de España se recibieron 120 millones de dólares un total de 10,6 millones de dólares más que el mismo periodo del año pasado cuando se recibieron 109 casi 110 millones para un incremento porcentual del 9,6 Panamá los nicaragüenses enviaron 22,7 millones y es el único país que refleja una reducción de 800 mil dólares en relación al mismo periodo del año pasado una reducción entonces de un 3,4% Canadá envió 14,2 millones El Salvador 6,2 6,4 millones perdón México 3,5 millones y el resto de países donde hay nicaragüenses entre todos 40,3 millones entonces sin querer ese tanque financiero ahí está 231 millones de dólares más que el mismo periodo del año pasado en la medida que como la canasta de bienes y servicios se incrementa y todo el costo de vida se incrementa pues la gente nuestra gente pide más dinero el tema yo sigo insistiendo acá siempre es ayudarle a nuestra gente a que administre bien la plata ayudarle a la gente que administre bien el dinero si señor y hablando de dinero me dice Enrique Sáenz hay gente me dice que que no cree cuando llego a tu programa me dice yo hablo en base a datos y datos oficiales me mando estas gráficas para que ustedes vean que lo que dice de la deuda externa e interna Enrique es basado en lo que el banco central de la dictadura pública vean ustedes por ejemplo este gráfico primero esto es el pago de servicio de deuda externa pública cuánto se paga hoy día 606 millones de dólares de pago a la deuda externa vean cuánto se pagaba en el 2019 329 millones se ha incrementado casi 300 millones en los últimos cinco años eso implica exprimir más a los nicaragüenses en el pago de impuestos y el pago de la deuda externa esto que ustedes tienen en pantalla significa el 20% del producto interno bruto de Nicaragua porque lo que recauda de la dictadura más o menos anda ubicándose alrededor de los 3 mil un poquito más de 3 mil millones de dólares entonces de esos 3 mil millones de dólares se destinan 606 millones el 20% para pagar la deuda externa sigamos con la otra gráfica para que ustedes vean que si son datos que dice abajo fuente el banco central de la dictadura estos son los saldos de deuda pública total a estas alturas la deuda externa es lo que está en azul y la deuda interna lo que está en naranja amarillo a estas alturas estamos hablando de deuda pública total pública aquí no está la privada 10 mil 286 eso es en el 2023 2024 perdón en el 2019 estábamos en 7 mil 164 millones es decir se ha incrementado más de 3 mil millones la deuda en asunto de 5 años sigamos con el otro gráfico por favor esto es para que los enutrios vean que aquí no vienen a inventar cifras si es la misma SIBOIF el mismo OBSN aquí está entonces el saldo de la deuda pública más privada hoy en día Nicaragua en público y privado suma la deuda 15 mil 214 millones de dólares y en el 2019 estaba en 13 mil 508 y esto amigos y amigas se va a incrementar con todo esta con todo este amarre que hay con China esto se va a incrementar ya tenemos con China una deuda de 567 millones con China no con empresas chinas la mayoría de ellas involucradas en temas de corrupción por donde han andado pero en Nicaragua le dan la bienvenida porque eso es lo que la dictadura ha dispuesto 567 millones de dólares en deuda con China con empresas chinas empresas que supuestamente van a hacer aeropuertos que van a hacer esto que van a hacer lo otro vean este dato porque esta relación con China tiene que ver con esa panacea que nos quieren vender como la la salida por si acaso Estados Unidos de repente decide que no le compra más productos en Nicaragua este trabajo de expediente público hace referencia a una investigación que ha hecho expediente abierto y pone como ejemplo lo que pasa con Costa Rica Costa Rica tiene hace rato una relación con la República Popular China que les regaló el estadio y eso es solamente la estrategia te regaló el estadio para que la gente vea ve 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 hombre los chinos son buenos nos regalaron un estadio construido por chinos no por costarricenses entonces la gente ve el estadio y dice wow estos chinos son buenos pero como está el balance comercial de Costa Rica con China vean el trabajo este trabajo está en la página de expediente público y se refiere a una investigación que ha hecho expediente abierto Costa Rica tiene un déficit de casi el 90% en el comercio con China para decirlo de otra forma de cada 10 productos que China presenta en Costa Rica el 90% lo compra Costa Rica en cambio de cada 100 productos que Costa Rica le vende a China solamente el 10% logra ubicarlo y el otro 90% no ese es el déficit que hay entonces lean este trabajo porque aquí nosotros tenemos que saber ver los ejemplos que se están dando en la región sobre el desarrollo aporte hacia el desarrollo de las naciones en este caso Costa Rica debería ser una relación tú a tú con China y ver ese desarrollo económico porque esa cercanía con el gigante asiático debería tener como resultado números positivos para los dos países pero este trabajo una vez más confirma que es China la que ha ganado es China la que ha ganado siempre asi que les invitamos a que lo busquen ese trabajo recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau estan esperando que usted marque el 305-221-64-33 o escriba a Oviedo Immigration arroba gmail.com son especialistas en temas de migración usted debe confiar en ellos usted debe lograr que su problema legal migratorio sea resuelto rápidamente porque la asesoría que le da el doctor Oviedo Reyes y su equipo es de primera asilo político refugio solicitud de reunificación familiar permiso de trabajo su asunto relacionado con la ciudadanía o la residencia necesita que lo representen ante una autoridad migratoria ante un juez estatal federal en cualquier parte de los Estados Unidos el doctor Oviedo Reyes y su equipo está en la mejor disposición de ayudarle si no le ayudan ellos nadie más podrá hacerlo ¿saben cuántas violaciones a derechos humanos se han dado entre el 2018 y junio de este año el monitoreo azul y blanco indica que han sido 11.350 violaciones a derechos humanos y que han contabilizado 15.641 víctimas individuales estos son datos que se han compartido y esto este número incluye repetidas agresiones hacia una misma persona sin embargo el dato permite dar cuenta de lo sistemático que ha sido el uso de la violencia estatal contra todos los sectores de la población y la intensidad en contra de ciertos grupos vean ustedes en el gráfico anterior doña Dickel los puntos los puntos más los puntos más altos son siempre que abril 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 de cada año ha venido en disminución sí pero no es porque la dictadura haga menos sino porque la gente ha decidido ¿verdad? resguardarse el terrorismo de estado que se emplea es brutal ¿verdad? y vienen etapas relacionadas con hay siete etapas ¿verdad? que el monitoreo de acuerdo a lo que dice la CIDH también y el mecene son etapas que tienen que ver por ejemplo la caracterización de pues la la represión a las manifestaciones en primer lugar en el inicio de la de la lucha la operación limpieza después la persecución y la criminalización selectiva y masiva de manifestantes o la otra etapa está relacionada con la restricción ilegítima de los derechos de libertad de expresión y asociación este gráfico que tienen en pantalla por ejemplo lo rojo no está tan representativo en los primeros años que es represión migratoria que se ha dado con más fuerza en los últimos años ¿verdad? entonces la cantidad de violaciones a los derechos humanos es brutal en el sentido de los números ¿no? los números 11.350 violaciones a 15.641 víctimas de acuerdo al monitoreo azul y blanco esta es la las zonas o los lugares o los lugares del país donde se han visto o que han sido más características de la represión Managua es el morado el más alto le sigue el la sur la surmetropolitana también el norte son las tres zonas más fuertes en las que la represión se ha visto en el país desde abril del 2018 a abril del 2024 de acuerdo al monitoreo azul y blanco si ha disminuido porque de nuevo la represión ha hecho que la gente simplemente se resguarde no significa que no hay represión sino pregúntenle a a los periodistas que han salido en los últimos meses a a la gente a los familiares de los periodistas a los familiares de los defensores de derechos humanos a familiares de los 222 a familiares de los secuestrados políticos que dicen mejor no hablo porque me puede pasar algo peor a mí o pueden fregar a mi familiar que está allá tras la reja es parte de lo que ha ocurrido mándale doña Dickel por favor el link a nuestra invitada que me está aquí preguntando ¿se acuerdan que hace unas semanas se dijo doña Dickel y amigos que Virgilio Silva había caído en desgracia que no estaba más al frente de la portuaria la dictadura guardó silencio y apostó a que eso pasara como pasan varios procesos de descabezamiento y que después aparecen otros rostros esta era una publicación de hace unas semanas atrás veamos esta decía con claridad confidencial cae Virgilio Silva en la portuaria EPN queda bajo tutela del MTI no dijeron nada este es el señor que amaba las chaquetas polo que valían ¿cuánto? ¿cuánto? 200 y la madre de dólares ¿no? amante de las chaquetitas polo el ministro del pueblo Virgilio Silva entonces esta era la publicación pasó pasaron dos o tres semanas cuatro un mes y resulta ¿qué pasó? apareció en alguna actividad después como que no lo mismo que hacen siempre ¿no? lo sacan como que no ha pasado nada como para que los medios de comunicación independientes quedemos colgados de la brocha y entonces ponen a la gente para que vean porque son mentirosos que no sé qué que no sé cuánto pero entonces ha pasado el tiempo y pues sin saber qué pasa con Virgilio Silva dicen que está todavía enchurutado en el chipote lo confirman que no está más en la portuaria las mismas publicaciones de la dictadura esto es una aplicación de hoy empresa portuaria realizó la presentación de las actividades desarrolladas en todos los puertos de Nicaragua durante la semana el primero del 7 de julio el director de la empresa portuaria nacional ingeniero Ervin Roa dio a conocer el informe correspondiente a esta semana en el que informó la entrada de nueve buques y papá 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 es mentira entonces que estaba fuera de la portuaria de Virgilio Silva no es mentira está fuera igual pasó con el Chelo Grisby el psicofante del Chelo Grisby que después apareció como director cuando había sido en el boletín Pasquín 19 digital habían dicho efectivamente que ya no era él y que era la ambiscona de la Tirsa Sáenz la que había asumido la dirección de la radio después apareció nuevo como director en una entrevista un monólogo de Canal 4 iban a costa después igual lo sacan dejan que los medios publiquen después dicen no aquí está él renunció y lo vamos a poner en otra actividad descabezado emocionado y lo tienen a mecate corto entonces esto de Virgilio Silva lo único que hace es confirmar la información que se ha estado publicando ¿verdad? de parte de los medios de comunicación independientes y que es real Virgilio Silva no está más al frente de la empresa portuaria nacional y este informe del que vamos a hablar más adelante con Lourdes Arroliga dice el informe que va a informar de los me gusta 315 me gusta vamos adelante con los me gustas les agradecemos a ustedes que nos apoyen verdad con cada uno de sus me gustas porque siempre nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales el informe de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia FLED destaca que en 8 departamentos de Nicaragua casi en el 50% de departamentos de Nicaragua no existen periodistas independientes haciendo su trabajo y señala que al menos 17 colegas periodistas tuvieron que salir de nuestro país en el último trimestre entre abril y junio de este año el informe destaca un incremento en las amenazas y censura a periodistas incluyendo a aquellos que forman parte de la propaganda del régimen hay periodistas que trabajan para la dictadura y que indican que los han amenazado que los han perseguido y que les han dicho que cuidadito ellos también agarran terminación con esto durante este trimestre dice el informe se documentaron un total de 34 casos de agresiones a la libertad de prensa siendo los discursos estigmatizantes el indicador más recurrente según este informe del que vamos a hablar ya en unos minutos con nuestra colega Lourdes Arrólica y en medio de esto adíqueles amigos donde está Noelia González hablando de periodismo hablando de libertad de prensa ayer 100% noticias indicaba que Noelia que trabajó en la prensa y después trabajó en el canal católico y estaba trabajando últimamente en una ONG llegó un grupo de guardias unos vestidos como guardias y otros de civil hasta su casa a sacarla al mejor estilo de los esbirros de la dictadura más dura de los años 70 60 y 70 del siglo pasado en América Latina llegaron a traer se la llevaron a esta hora deberíamos de confirmar que se encuentra que se encuentra en Panamá sin embargo el mismo 100% de noticias que dijo ayer que la montaron en un avión y que iba para Panamá ha corroborado de que en Panamá no está Noelia nadie sabe dónde está Noelia González lo que se puede presumir lógicamente es que está en el chipote como pasa ha pasado con cantidad de ciudadanos nicaragüenses que son desaparecidos y que a las semanas a los meses dicen aquí está aquí está y como les dije ayer conozco casos durante la semana pasada estuve en contacto con varios colegas que me decían mira este colegas que están que no están trabajando mira este que no están trabajando pero que previendo verdad que la dictadura se puede activar nuevamente con la persecución no están en sus casas están en otro lugar que no es su casa ni la casa de su familia entonces varios de esos colegas me han dicho mira han llegado a buscarme llegaron a mi casa bajo el pretexto de que tienen una correspondencia para mí no dicen de dónde llegan ni quiénes son llegan en moto con policías en la esquina solamente para confirmar que si estoy o no estoy ahí con qué objetivo si está lógicamente agarrarlo como agarró a Noelia y desaparecerlo y luego el tiempo pase presentarlo o confirmar que se encuentra secuestrado en una ergástula del régimen entonces varios colegas y gente que está incluso ya jubilada que vive vigilada y y sus familiares algunos de ellos lo que pasa es que también eso es la tuerza como se dice la tuerza no hay peor tuerza que tener un sapo en la familia porque hay gente que pone su lealtad perruna delante de la sangre y que es capaz de vender a su mismo pariente con tal de quedar bien con el régimen por ese huesito que le están dando la dictadura entonces a veces los mismos familiares son mira fulano no está o está entalado o fulano se fue del país dejó su casa deberían de revisar esa casa para ver porque los compañeros necesitamos casa aquí esa casa está desocupada y se la toman de hecho se la roban de hecho sin juicio sin porque en el caso nuestro estamos en una lista de desnacionalizado oficialmente y confiscado oficialmente tenemos base para decir bueno mira aquí está yo soy uno de esa lista pero doña Deikel son por lo menos 5 mil nicaragüenses los que están en situación de apatridia de facto gente que no ha podido volver a Nicaragua porque la dictadura le negó la entrada y hay muchísima de esa gente periodistas defensores de derechos humanos activistas que se han quedado callados y sus familias también por miedo porque no quieren problemas pero es cantidad de gente cantidad de gente entonces varios periodistas la semana pasada alertaron sobre que se había activado nuevamente la persecución el acoso el asedio las amenazas las visitas los dígale que venimos estamos esperando que llegue a firmar el librito otro caso para que ustedes vean más o menos como andan las cosas con los colegas lo terrible y es ahí vivían estos colegas varios en un reparto y en ese reparto tenían prohibido salir del reparto si la policía no lo autorizaba a tal punto escuchen bien esto que los guardas de seguridad cuando querían salir le decían usted no puede salir pero porque no voy a poder salir porque la policía dice que usted no puede salir de aquí a ese punto señoras y señores y esos colegas y otras personas vinculadas con medios de comunicación o con organismos de derechos humanos están obligados a ir a firmar un librito todos los días y no importa si vos vivís en León y te toca ir a firmar a Managua tenés que ir a firmar a Managua porque sí no importa que vivas en Monseñor Lezcano y que te toca ir a firmar hasta el mayoreo tenés que ir a firmar porque si no filmás entonces viene la situación de persecución que se agudiza es una cosa terrible amigos esto casi nadie lo dice porque los mismos colegas periodistas han procurado que que no se genere más ruido alrededor de ellos para evitar pero yo creo que este informe de 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 Fled lo que pasa con Noelia pues lógicamente hay que decir las cosas que están ocurriendo hacer periodismo en Nicaragua hoy en día o ser periodista en Nicaragua incluso sin estar ejerciendo es absoluta y totalmente peligroso porque porque la dictadura aunque no estés ejerciendo se va a buscar tus archivos a ver cómo a ver ah pero cuando estabas antes en confidencial ah pero cuando estabas antes en la prensa ah pero cuando estabas antes aquí está a ver esto es lo que decías del comandante y la compañera en tu escrito estás criminalizado entonces eso esa pasada de cuenta está en lo más caliente nuevamente vamos a hacer la pausa comercial para seguir hablando Don Noelia no sabemos dónde está no sé vamos a hablar Noelia aquí está con el obispo de Matagalpa Orlando Álvarez con quien trabajó en el canal católico antes de que fuera cerrado Noelia antes trabajó en el terreno de la prensa Noelia González a estas alturas no sabemos dónde está porque en Panamá no llegó a Panamá no llegó entonces lo más seguro es que está en el chipote pero vamos a ver a lo mejor Lourde nos puede dar algún dato sobre lo que saben ellos a través de Flex de esta colega periodista que fue sacada de su casa por esbirros al mejor estilo la dictadura nefasta de los años 60 y 70 del siglo pasado eso está repitiendo en Nicaragua vamos a hacer la pausa comercial antes la familia multiservices la familia multiservices le invita a que usted abra su empresa acá en Estados Unidos en asuntos de 24 horas son rápidos son ágiles son profesionales de primera categoría usted debe llamar al teléfono de Okichobi o el teléfono de North Miami la familia multiservices le garantiza que su empresa estará trabajando en asuntos de 24 horas con todas las de ley acá en los Estados Unidos y si su tema y su caso de parol humanitario está estancado como se dice popularmente ellos tienen las herramientas para hacerlo caminar y usted como patrocinador y usted como patrocinado deben acercarse a la familia multiservices para que se destrabe el tema del parol y ustedes puedan encontrarse lo más pronto posible ¿por qué? porque en la familia multiservices todo, todo es posible vamos a la pausa antes súmese a la familia de los patron www.patreon.com pleca café con voz esa es la ruta para que usted sea de los que este mes le van a regalar a doña Dickel los 10 Patreon y se celebrará su regalo de cumpleaños desde 3 dólares mensuales usted puede ser un patrocinador directo y juntos romper el muro de la censura que los dictadores han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragodina doña Dickel hay otro doña Dickel dice que si vamos a lograr los 10 yo creo que sí si lo logramos el mes pasado que no había cumpleaños doña Dickel yo creo que este mes debería ser con mucha más facilidad claro que sí lo vamos a lograr por supuesto que sí y denle me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa comercial y ya regresamos ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos